Hola mis poquitos, no sabes qué soy Aún no habéis oído hablar del gran Eloy Millones de años han pasado ya Y aún no soy famoso, esto me empieza a preocupar Yo no tengo soba, tengo un ciclopatón Y aún no soy solo, tengo mil amigos en cualquier lugar Con los todos los niños cantan Cuando me ven pasar Hola, ¿cómo estás? ¿Qué nos contarás hoy? Por favor, no te vayas Quédate, quédate Eloy Eloy No se pasan los días del pueblo y ciudad Tan templo de bicicleta, grandes de verdad Dando muchas vueltas en ciclomotor Tengo mil amigos que más puedo pedir Hola, ¿cómo estás? ¿Qué nos contarás hoy? Por favor, no te vayas Quédate, quédate ¿Cómo estás? ¿Qué nos contarás hoy? Por favor, no te vayas Quédate, quédate Gracias Es la bola de cristal